hola hola cómo están bienvenidas nuevamente a mi canal mi nombre es Liliana por si tú no me conoces y el día de hoy voy a compartir con ustedes la pequeña decoración navideña de mi tienda ya en otro vídeo les voy a estar platicando cómo fue que decidimos ponerla pero pues eso ya será en otra ocasión espero estén teniendo un excelente día un excelente momento y bueno les agradezco que se queden a ver este vídeo y la decoración de este año va a ser en color oro rosa esta decoración ya la tenía en casa y también voy a agregar tonos de color plata y color blanco quiero mostrarles estas espigas o ramitas en color plateado tengo estas esferas con diferentes texturas pero las protagonistas van a ser estas hermosas esferas de forma de avellana vean esos detalles de madera que tienen en la parte superior con estas hojas estas esferas yo las compré en chignahuapan un lugar que en diciembre venden demasiadas esferas muy bonitas y obviamente una serie y la base de mi decoración son estas guirnaldas que compré en la parisina de aproximadamente 50 centímetros y bueno ahí es donde va a estar mi decoración en la parte de arriba de mi muestrario y bueno aquí ya puse unas piñatitas me adelanté y las puse en color plata y esa rosa en la parte de en medio y para comenzar este vídeo voy a tomarme este yogur de nuez que es de la marca bona fina y bueno pues saludcita arrimense un cafecito una agüita lo que quieran está muy rico y bueno ahora sí como les comentaba compré estas guirnaldas de pino artificial y las compré en parisina miden 50 centímetros aproximadamente y me costaron 50 pesos están no muy largas pero me van a servir muy bien compré tres por si las dudas no quería que me faltara al contrario prefiero que me puse sobre y bueno voy a comenzar desenrollándolas y lo que hice posteriormente fue dándole forma a la rama a la guirnalda fui acomodando las ramitas de una manera que se viera un tanto tupida y bueno esto fue lo que hice con las tres guirnaldas y ya aquí las tres guirnaldas ya bien pachancitas lo que voy a hacer es unirlas para posteriormente agregarle lo que es la serie esta serie me gusta mucho porque es una serie que se ve que es de buena calidad ya que el material está súper reforzado y tiene un color súper bonito esta la compré con una vecina que cada año vende series navideña y bueno ahora lo que voy a hacer es enredarla en nuestra guía navideña y ahora viene la parte divertida que es decorar la guía y voy a estar utilizando estas esferas las voy a estar reciclando me gustan porque tienen diferentes texturas estoy utilizando el oro rosa y el plateado también voy a ocupar estas nochebuenas y estas flores que ya tenía también en casa se me olvidó enseñarles al principio del vídeo pero vean qué bonitas están me gustan porque tienen diferentes texturas también y todo esto se lo voy a agregar a la guía pero las protagonistas van a ser estas preciosas avellanas me gustan bastante ya que tienen también diferentes tonalidades y voy a comenzar poniendo esta esfera diamantada va a ser la primera que voy a poner y lo que voy a hacer es poner una plateada una oro rosa y así las voy a intercalar y también voy a agregar una nochebuena y al final voy a estar poniendo las avellanas porque esas son de vidrio entonces pues corro el peligro de que se vayan a romper entonces ya sólo las voy a agregar al final ya que esté colgada la guía navideña y bueno así va quedando esta guirnalda poco a poco va tomando forma me hubiera gustado ponerle un tipo de listón o algo para que se vea más llamativa pero aún así me va encantando como va quedando y pues si ustedes hacen una decoración para su negocio ya es cuestión de creatividad que ustedes le pueden agregar otras cosillas pueden ponerle piñas de pinos o listones otras esferas pequeñitas ya es cuestión de creatividad de cada una de ustedes y como les digo también le voy a agregar estas nochebuenas en color oro rosa me encantaron porque son de un material me parece que es terciopelo y tiene estos destellos estas lentejuelas que les da ese toque súper glamuroso y pues aquí traían este palito no se los pude cortar porque me parece que es alambre pero pues solamente le enredé el palito alrededor de la guirnalda y pues ya se solucionó el problema este es el resultado final me encantó la luz que tiene esta serie me gusta demasiado es un tono cálido y bueno la cámara no le hace justicia me gustó mucho porque pues quedó larguita que abarcó hasta estos exhibidores y las nochebuenas le dieron ese toque súper glamuroso así como las avellanas espero y les haya gustado tanto como a mí y parte de la decoración es este bonito santa claus es un dulcero al cual le voy a estar poniendo estos kisses obviamente no podía faltar esto en mi tienda y bueno chicas me despido de ustedes les envío un abrazo y les deseo unas felices fiestas espero y les haya gustado el vídeo si es así compartan y denle like